La Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania han desarticulado una macroorganización internacional dedicada al tráfico de drogas, especialmente a heroína de gran pureza. La investigación se inició en abril de 2015 al detectar un punto de venta de heroína y cocaína regentado por tres personas en el Vendrey, Tarragona. La operación se ha llevado a cabo en cuatro fases y culminó en noviembre con 35 detenciones. De esas personas, 25 ingresaron en prisión. Se han intervenido 83.693 kilos de heroína de gran pureza, 1.034 kilos de cocaína y 360 gramos de marihuana. Además, se han bloqueado cuentas bancarias, activos patrimoniales y se ha intervenido dinero por un valor de más de un millón de euros. La operación no se da por finalizada ya que todavía quedan detenciones pendientes.